Ya son nueve las denuncias que pesan sobre el urólogo platense acusado de abuso sexual. Recordemos, el profesional médico se encuentra detenido acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y de haber violado el protocolo de actuación en consultas de rutina para esa especialidad. El caso se inició con dos denuncias y horas después de conocido en los medios de comunicación se presentaron otras siete presuntas víctimas en la justicia. Las primeras dos denuncias, Pablo de 44 años, un adolescente de 15 que denunciaron a Pablo Francisco Colacci justamente por abuso sexual mientras los atendía en su consultorio.